Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Soy David Heredia y vamos a analizar una interesante pieza del compositor Penderecki. Y no digo su nombre porque no tengo ni idea de cómo se pronuncia. Falleció hace poco, en el año 2020. Su música se podría etiquetar de atonal y es sin duda, junto con Witold Luthor Lasky y Herrik Gorecki, uno de los músicos polacos más importantes de todo el siglo XX. Esta pieza, titulada Capricho para tuba, está compuesta en el año 1980 y pronto se hizo un hueco en el repertorio habitual de este instrumento. Bien, el análisis que os presento está centrado en los motivos y la forma de la obra. Su base serán los intervalos, puesto que se trata de una obra contemporánea que está concebida desde una perspectiva motívica. Vaya, que de entre los diversos métodos analíticos con los que afrontar una obra del siglo XX, en concreto nos centramos en un análisis motívico, puesto que esta pieza está concebida en un sistema atonal y su discurso se basa principalmente en sus intervalos y en la línea melódica, ya que además es una obra para instrumentos solo. A partir de ahí comentaré los detalles más relevantes. En esta frase que he llamado A1, Penderecki establece una idea musical, pero si afinamos un poco más la vista, observaremos que nada más empezar, aparece un motivo melódico-rítmico protagonista. Como observaréis, para realizar la división del fraseo he tenido en cuenta las distintas repeticiones de la idea principal y de las fisuras de respiración que hay a lo largo de la pieza. Normalmente señalo los compases en las diapositivas para el fraseo, pero en esta obra no existen, así que nos guiaremos por las propias diapositivas. Este es el embrión de la pieza, lo he llamado motivo 1. De este motivo surgirá todo el capricho e iremos justificándolo poco a poco. Como veis, su propio diseño ya define una serie de intervalos. Está construido sobre la repetición de la nota fa y tras ella una segunda mayor y otra segunda menor, ambas que se mueven de forma ascendente. La suma de estas provoca un movimiento de tercera menor ascendente entre las notas fa y la bemol. Estos tres intervalos que he mencionado van a ser fundamentales para entender la pieza. Una manera de realizar un análisis motívico de una obra atonal, que no está basada en ninguna escala, ya sea tonal, modal o sintética, es recurrir a la teoría del pitch class. Esta teoría se utiliza en análisis para comprender las relaciones interválicas que se manifiestan a lo largo del discurso musical. Es básicamente una herramienta que nos ayuda a interpretar o comprender el discurso musical de una obra. Los números representan intervalos. El 1 es un semitono, segunda menor, el 2 sería un tono, segunda mayor, el 3 sería un tono y medio, tercera menor y etc. Cada vez que aparezca este motivo, lo he coloreado y marcado en verde, para que podáis ver cómo se va repitiendo. Con el desarrollo de la obra, los intervalos mencionados podrán verse transformados en sus complementarios. Es decir, que la segunda menor puede transformarse en una séptima mayor o una séptima menor, mientras que la segunda mayor podrá convertirse en una séptima menor o en una novena mayor. Habiendo analizado ya las características interválicas de la frase, ahora veréis cómo su construcción tiene coherencia y mucho más sentido que antes. Por un lado, encontramos el motivo repetido tal cual, sin cambios. Incluso con esa repetición de la nota fa, la cual hace de centro o eje, se convierte en una nota en torno a la cual parecen orbitar el resto, como si fuese una nota tónica. De hecho, la repetición de este motivo 1, al inicio, es típico de cualquier obra. Siempre que un compositor repita algún elemento es porque éste es importante. Además, estamos en una frase con función expositiva, cuyo objetivo es mostrarnos los detalles más importantes. Por otro lado, haciendo referencia al material, tenemos todo el resto que no es motivo 1 coloreado en amarillo. No hace falta ir por nota, porque me quedaría un vídeo tremendamente largo, pero todas las notas están conectadas, una tras otra, con los intervalos que hemos mencionado antes que derivan del motivo 1. Es decir, la séptima mayor, séptima menor, novena menor, etcétera. Y ojo con el detalle de la caída, tras su acentuación, que hace el elemento marcado en azul. Muy importante este gesto musical, que parece como una pollatura, que no se se olvide porque será protagonista más adelante. Y vaya, desciende una segunda menor. Si ahora os fijáis, la misma construcción de tercera menor ascendente del motivo 1, la encontramos en las notas siguientes, que suenan justo después. Sol, la bemol, si bemol. Resulta que éstas aparecen después repetidas de forma insistente. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque cuando reaparecen estas notas, a veces en armonizadas, como sol sostenido, la sostenido y si, marcan insistentemente la nota si. La tenéis marcada con los dedos índices en rojo. Es decir, que esa insistencia de alcanzar por movimiento ascendente, el si, crea una especie de polaridad, como una suerte de tónica dominante entre las notas fa y si. Por cierto, que la distancia entre estas notas es de tritono, una cuarta aumentada o quinta disminuida. Un intervalo muy usado en el repertorio atonal. Y que, ¿por qué no decirlo? Dicho intervalo es la suma de dos terceras menores. Y, tras la fisura, aparece la siguiente frase A1', que repite otra vez el motivo 1, casi igual que al principio. Vamos a repasar un par de detalles. Primero, para coger impulso, esta nueva frase A1' ha iniciado su camino con las notas que comentábamos justo antes. Sol sostenido, la sostenido sí. Pensad una cosa. ¿Cuántos temas musicales conocéis que empiecen con una nota anaclusa que es la dominante de la escala? Pues miles, ¿verdad? Entonces, ¿no podría ser ese sol sostenido, la sostenido sí, la anaclusa de la frase, teniendo en cuenta que existe esa polaridad entre fa y si, como tónica dominante? Pues podría ser. Y si fuese así, tendría sus implicaciones a la hora de interpretarse esas notas, como una anaclusa, y no como un inicio tético, ¿no? El segundo detalle es, otra vez, la caída tras la acentuación que hacen los fa, del tema hacia el mi. Insisto de nuevo en que será un elemento muy importante para más adelante en el análisis, esta caída. Y ojo, porque ese sol sostenido, la sostenido sí, en forma de anaclusa sigue apareciendo. Ahí lo veis marcado, aunque a veces está enarmonizado. Aparece tres veces y es el que remarca la nota sí, con su efecto de tensión como si fuese nota dominante. Pero claro, no aparece tal cual por segundas ascendentes, sino que está quebrado, con grandes saltos. El resto de la frase se compone de material extraído, otra vez, de los intervalos complementarios y derivados del motivo uno. Y lo que encontramos ahora son más intervalos con saltos grandes, a diferencia de la frase anterior. Por supuesto, ni los saltos que decíamos de sol sostenido la sostenido sí, ni los que aparecen en el resto de notas son elementos nuevos. Estos ya habían aparecido justo al inicio del capricho, como veis el círculo de abajo a la derecha de la diapositiva. En esta nueva frase continúa desarrollándose el mismo material del motivo uno, por lo que denomina la frase como A1 doble prima. Eso sí, por las características que presenta, parece realizar una función de transición plano de desarrollo. Ya no es meramente expositiva como antes, no se percibe de forma clara el motivo uno. La frase comienza, hasta su primera fisura antes de alcanzar el re bemol con acento, un largo ascenso, con una escala ascendente que alterna segundas mayores y menores. No obstante, no es puramente lineal, sino que está quebrada en varios puntos para darle una mayor tensión. Este ascenso desemboca en la insistencia sobre la nota que se convertirá en el nuevo eje, el re bemol, aunque a veces está escrito como do sostenido. Fijaos cómo ahora ha cambiado ese elemento de caída de semitono que remarcábamos antes. Ahora es mucho más grande. El semitono se ha transformado en un enorme salto de dos octavas, que sin duda aumenta la inestabilidad y amplía, como no lo había hecho hasta ahora, los saltos interválicos. Los glisandias ascendentes desde el do sostenido también son cada vez mayores. Primero van hasta el mi, una tercera menor, después hasta el sol, una quinta disminuida, y por último hasta el clímax, la nota más aguda, cuya altura está sin especificar en la partitura y esa voluntad del intérprete. Tras el clímax, otra vez un fragmento más o menos lineal y ascendente, aunque con más altos que el inicio de la frase a 1 doble prima. Con los impulsos que le proporcionan los silencios y la aceleración de los tresillos, esta frase nos conduce hacia la estabilidad de nuevo. Y observemos un último detalle de esta transición que aparece justo antes de resolver en la siguiente frase, que además estará en la altura original del motivo 1. Aparece la nota SI, otra vez con ese juego de dominante tónica. Por ese motivo, esa nota, interpretativamente hablando, debería tener más peso e importancia. La nueva estabilidad llega de manos del motivo 1, con sus notas originales y su centro en FA. Esta frase a 1 triple prima empieza a fragmentarse con la aparición de nuevos silencios que intercalan su línea melódica. Tras mover el centro hacia el do, la melodía se precipita hacia el re grave, el re cero según el índice franco-verga, que define una suerte de final de frase, ya que los silencios que mencionábamos dan esa sensación de conclusión. Hasta el siguiente cambio de sección, que nos lo encontraremos en la siguiente diapositiva y que veréis que resulta evidente porque tiene una indicación de a tempo, tenemos este fragmento que de nuevo aporta inestabilidad. Vuelve a tener función de transición, pero esta vez no nos lleva de vuelta a la sección A, por lo tanto es una sección nueva en sí misma y por eso lo denomino como transición. Vamos a ver por qué es inestable y por qué es una transición. Primero aparece otra vez la concatenación de tresillos, pero esta vez en forma de progresión. Es bastante típica esta progresión en la historia de la música. Utilizo el nombre que le otorga Leonard Bernstein de Método 1-2-3. De hecho es tan usual que esta progresión prácticamente ha salido en todos los vídeos. Si tenéis dudas podéis hacer clic en el enlace que os aparece en el vídeo para más información sobre lo que es el Método 1-2-3. Tras la progresión encontramos distintos elementos ya conocidos tras lo que llamamos de análisis. Primero los grandes saltos interválicos que forman una polifonía implícita, es decir, que se forman como dos o tres planos sonoros distintos a pesar de que la obra es monódica. Segundo, encontramos un glisando. Tercero y último, el gesto final. Un gesto que tiene una doble dirección precisamente por el uso de esta polifonía implícita y que se va abriendo hacia los registros extremos para alcanzar la máxima amplitud de la obra y reposar sobre el calderón de la nota más grave. Tras el reposo aparece la sección B, que contendrá dos elementos principales. El primero es este motivo 2, que en realidad deriva de la sección A. ¿Os acordáis de aquella apoyatura que caía a una segunda menor, que se escuchó al principio del capricho y que había remarcado durante el análisis? Pues aquí está desarrollada, repetida y creando el motivo 2. De hecho, hay dos detalles más sobre esta frase B1. Primero, que comienza por la nota SI, cosa que no puede ser casualidad. Y segundo, que la repetición de las semicorcheas luego nos lleva a DO sostenido, estableciendo una relación de tono entre SI-DO-SIDO y DO sostenido-RE-DO sostenido-RE. A partir de la repetición, cada vez más extensa, del motivo 2, se construye toda esta primera frase B1. Observamos otra vez una progresión como en la transición anterior que construía la frase, según el método 1-2-3. Y de nuevo, el material interválico sigue elaborándose a partir de las segundas mayores, menores y de tercera menor. Sin embargo, ahora veréis que toma protagonismo el semitono. Aunque he señalado el inicio de la sección B, aquí también podría comenzar después con la indicación del tempo divals. No obstante, hay una acumulación de factores que me llevan a pensar que la sección B se inicia ahí. Me refiero a la introducción de las semicorcheas, la indicación del atempo y la predominancia que ya se establece desde aquí de la segunda menor, que será el intervalo más importante después. Todo ello me ha hecho considerar que esta frase es ya el inicio de la sección B. Aparece otra frase B que se construye a partir del motivo 2, pero ahora parece que este motivo ha evolucionado. Ahora el motivo 2 está basado en una distancia de tercera menor, pero si os fijáis, sigue realizando el mismo movimiento a semicorcheas que antes. Y como no, las relaciones interválicas que se observan siguen siendo las mismas que desde el comienzo de la obra. En esta frase aparece un elemento nuevo, una serie de cromatismos aglutinados siempre en grupos de 5 notas ascendentes o descendentes. No deja de ser otra evolución del intervalo de segunda menor, pero por aumentación y repetición. En el resto de la frase encontramos otros detalles, como por ejemplo, las notas repetidas, como el RE, que forman un nuevo eje. En el tercer sistema, el movimiento de caída del FASI, esa distancia de quinta disminuida, y por lo tanto, el gesto de caída se ha aumentado. Y otro detalle más, los movimientos de tercera menor, como los de DO sostenido MI, o DO MI bemol, que siguen construyéndose en base a la misma interválica. Es decir, que Penderecki está combinando los distintos gestos para seguir construyendo el discurso musical. Por fin, un nuevo material que se origina a partir de los cromatismos. Resulta que aquí aparece un nuevo motivo que llamo motivo 3. Descubrimos que los cromatismos que se habían presentado hace nada no eran más que la anacrusa de este nuevo material melódico. Ahora sí que aparece un cambio real de tempo y de carácter, pero todas las semicorcheas anteriores parecen ser inseparables de este cambio. El vals se inicia de forma anacrúsica con los cromatismos, y a partir de la siguiente progresión que ahora explicaremos, queda confirmado que sí son una anacrusa. Se fija un nuevo eje sobre la nota FA sostenido, sobre la que descansa siempre el motivo 3. La frase se construye otra vez a partir de la progresión en método 1-2-3, como veis señalada en la diapositiva. Incluso la frase finaliza sobre el FA sostenido de nuevo, dando así más sentido a ese tercer elemento de la progresión que finaliza igual que los dos anteriores. La rítmica es clara, y su repetición deja en evidencia que los cromatismos siempre parecen como anacrusa de ese gesto rítmico tan característico de corchea, silencio de semicorchea y dos corcheas más. Y otra vez un detalle muy importante, ese gesto rítmico al que hago referencia, con su anacrusa de cromatismo, realiza siempre un salto de sexta mayor, de LA a FA sostenido. ¿Y el intervalo complementario de una sexta mayor, cuál es? Pues sí, efectivamente, otra vez la presencia de una tercera menor. Y con ese nuevo pasaje transitorio, con una evidente repetición de las terceras menores, que van ascendiendo de LA a FA sostenido a DO LA, la frase nos conduce de nuevo hacia la siguiente sección. Es por ello que le doy un carácter de transición. Y fijaos que ésta finaliza sobre una nota importante en nuestra pieza, el FA. Con esa última nota FA, seguida de una fisura, la transición nos lleva a... Nos lleva, de nuevo, a la repetición del motivo 1, en su altura original, y por tanto, da inicio a la sección A'. Como se observa en la diapositiva, en esta sección A', encontramos distintos materiales fusionados que han ido apareciendo durante el análisis. Líneas cromáticas como anacrusa del motivo 3, resaltadas en color amarillo. Caídas de segunda menor y después de tercera menor, resaltadas en azul, que provienen del motivo 2. Y, por supuesto, las dos repeticiones literales, a modo de reexposición del motivo 1. Con esta síntesis de las ideas musicales hacia los dos últimos sistemas de la diapositiva, se puede observar un claro gesto musical descendente de cierre. Incluso ese gesto se intercala con una dinámica que tiende a piano y una línea melódica que empieza a quebrarse por los silencios intercalados. Sin duda, el silencio final tiene una función estructural. De todas formas, este recurso de intercalar silencios para remarcar un final no es nada nuevo. Ya lo habíamos visto usado anteriormente para también cerrar la primera sección A'. Y, finalmente, tras el silencio estructural aparece esta sección final que he denominado como epílogo. ¿Por qué? Porque, básicamente, estás realizando el mismo proceso compositivo que las últimas frases, construirlas a partir de la fusión de los distintos elementos, y esta es la principal diferencia entre un epílogo y una coda. El carácter ahora es opuesto al final de la sección A', que finalizaba con un piano y en un gesto de relajación. Ahora el epílogo es enérgico hasta el final. También encontramos un juego contrapuntístico con los matices en los dos primeros sistemas, alternando el forte y el piano, generando así la sensación de dos líneas melódicas independientes entre ellas. Otra vez esa textura de armonía implícita. De nuevo, encontramos un gesto descendente que reafirma y otorga más conclusión al epílogo. Es curioso recalcar que, tras los distintos ejes por los que ha pasado la obra, acabé finalizando sobre la nota Si bemol. Aunque, pensándolo bien, el inicio de la obra no empieza haciendo un movimiento de Fa, Sol, La bemol, Si bemol. Esa proyección de cuarta justa al final es la que encontramos entre la repetición de la nota Fa al final de la pieza, con su resolución sobre el Si bemol. Pues así concluye este análisis. Aquí os dejo, como siempre, el esquema en el que podéis observar el planteamiento formal de la obra. Se trataría de una estructura en forma de lit ternario ABA'. Debajo del esquema sitúo los distintos ejes por los que ha ido desplazándose la obra. Cabe señalar sobre la pieza algunas características. Primero, su lenguaje atonal, construido en base a una negación sistemática de ninguna escala o tonalidad. Segundo, que la pieza se basa en un discurso musical construido a partir de la continua elaboración temática, como se ha podido demostrar a partir de los distintos motivos. Tercero, la textura ha sido mayormente monódica, puesto que se trata de una obra para tuba solo. Pero eso no ha impedido que el compositor trabaje polifonías virtuales o polifonías implícitas. Cuarto y último, aunque solo he comentado al principio la teoría del pitch class y apenas la he utilizado, ha sido porque he preferido hablar, en todo momento, de intervalos y no de sus respectivos números. Pero no por ello quería dejar de explicar una valiosa herramienta para analizar este tipo de obras y lenguajes atonales. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.